Y ahora sí, señoras y señores, una vez más, huepa huepa, 4x4, gracias a la familia Monzón Monta, a ritmo de cumbia, Grupo Branly. Y los amigos del comité, alegre de Odinense, del 27 de diciembre de Odines, pero para Cristo Pervonta, para Kimbal, eso. Nadie nunca se enterará en este cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a la pobre ni a mi mujer, que el mundo no entenderá, que no deseamos, pero sin purita a poco, hacernos ese daño, nada entre nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a dejar de ser infiel. Una, otra y otra vez, que nadie se entere, a escondidas de muralitos de placer. Una, otra y otra vez, que nadie se entere, nuestro reino será un secreto, dulce ríe. Nadie nunca se enterará en este cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a la pobre ni a mi mujer, que el mundo no entenderá, que no deseamos, que no se purita a poco, hacernos ese daño, nada entre nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a dejar de ser infiel. Una, otra y otra vez, que nadie se entere, a escondidas de muralitos de placer. Una, otra y otra vez, que nadie se entere, nuestro reino será un secreto, dulce ríe. Una, otra vez, que nadie se entere, nuestro reino será un secreto, dulce ríe. Una, otra vez, que nadie se entere, nuestro reino será un secreto, dulce ríe. Una, otra vez, que nadie se entere, nuestro reino será un secreto, dulce ríe. ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me han preguntado? Que nadie se entere, nuestro reino será un secreto, dulce ríe. Si bien seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el patraco. No te aceré, ya no te aceré, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. No dejaste que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dices No hice más nada Porque no sé Pero fue aquí Así fue, así fue, así fue Para que me haces llorar Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Que no, que no, que nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y te borrar de mí Si sabes muy bien Que lloro en mi sufrir Yo me voy a borrachar Él no sabe de mí Que se van todos los días por él Y que hoy me borraché Por ti Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y que borraché Si sabes muy bien Que lloro en mi sufrir Hoy me voy a borrachar Él no sabe de ti Que se van todos los días y dorme Y que hoy me borraché Por ti ¡Yé! ¡Fraque, grande! ¡Lol, inclusivo! ¡Fraque, sierra! ¡Fraque, sierra! ¿Dónde va la pareja número uno? ¡Vaya! ¡Sigue Rally! ¡Dónde va la pareja número doce! ¡La catorce! ¿Cómo estamos? ¿Los, los, 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 Rally? Es terrible percibir Que te vas Y no sabes el olor Que ha dejado mucho en mí Te ha llevado a la ilusión Es un día que fue Que solamente para mí Ojalá Muchas cosas han pasado Tanto tiempo Fue la hora y el rencor Que ya te tratamos de ver Que no los quería, amor No, ya no Ya no los quería, amor No, no, no Y ahora estás Tú sin mí Y llego con mi amor Que quiero amar a ti Y con toda la ilusión Es un día que fuera La mente para mí O para mí Hoy comprendo No puedo ver No, 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 it's Están Sin mí Que hago Jego con mi amor Que yo diga no fuera, para mí, no es para mí ¡Oh, para mí! Y la vuelta, la vueltasita La vueltasita, vueltasita, vueltasita ¡Sigue el ambiente con Brandi! ¡Los explosivos de Brandi! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus bosques fascinaban y cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo admirame, que ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Y solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije, morena, serás para mí Ella era mujer más bonita del este Estos dos días no tengo estudios no cualquiera Al besoro de la vida que te está allá afuera Por esa mujer voy hasta la guerra No, 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 ni, no, 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 ni, no, 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 no Solo yo muy triste cuando ella apareció Los locos que fascinaban y cautivaron Mis amigos dicen que soy yo el soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy yo el soñador Le dije, morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esto es tuyo, no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la vida que exista de afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Vaya, compartido soy con la chica del este Por supuesto con Bram y los amigos de siempre Huepa, huepa Sigue Ritmo Para los amigos de Chica Más Hay 40 grados, nena Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca Ya me quiero bañar Ay, 40 grados, nena No me quiero quemar Vamos para las horas jugando en el agua Te quiero besar Ay, 40 grados también en mi corazón Cuando yo termino Sendo esta sensación Oye, sol calienta Como nunca por aquí Es cosa de enojo Es el verano Ojo a ti Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca Me quiero bañar En la mano se arriba En la mano se arriba En la mano se arriba Pero con Bram y Oh, yeah Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca Me quiero bañar Ay, 40 grados, nena No me quiero quemar Vamos para las horas jugando en el agua Te quiero besar Ay, 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro Sendo esta sensación, mamá Wipa, wipa Los explosivos de Brandy Muy bien, el aplauso ¿Dónde está ese aplauso bonito? A ver Muchas gracias por ese aplauso Gracias a la familia Monzón Mota Y abran paso, mi querido Walter Público presente Con permiso Que llegó su majestad El centenario Maestro Piña Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber Sé lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otra mujer Yo voy a beber Sé lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otra mujer Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Solo una cerveza Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré Una mujer buena Solo una cerveza Me quita la pena Yo me buscaré Una mujer buena Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no soy nada Y yo te digo eso no es verdad Por amor, 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 amor Por amor, amor, amor Mirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, lo divino pero seguro Mirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, lo divino pero seguro Yo lo conocí en un monte oscuro, yo lo conocí en un monte oscuro Yo lo conocí en un monte oscuro, yo lo conocí en un monte oscuro Mirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, lo divino pero seguro Mirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, lo divino pero seguro Le pico una bispa, le pico una araña, le pico una bispa, le pico una araña El pobre Pirulo, estaba cortando caña, el pobre Pirulo, estaba cortando caña Pirulo, se llama Pirulo, se llama Pirulo, lo divino pero seguro Pirulo, se llama Pirulo, lo divino pero seguro Dímelo Vicky, dímelo Vicky Dímelo Vicky, dímelo Vicky, dímelo Vicky Dímelo Vicky Quiere, 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 quiere Tu cabeza te vas a mojar, si la lluvia te juega Tu cabeza te vas a mojar, si la lluvia te juega Tu cabeza te vas a mojar, si la lluvia te juega Tu cabeza te vas a mojar Oye los saxofones Y todo el mundo con las mamas arriba Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Ayer yo me tosé porque me sentía malo Y soñé que ni curabas y comía pinta labios Ahora ves que yo te veo a lo que tú tienes en los labios A mí déjame probarlo para ver si yo me sano Dame, dame pinta el labio para ver si yo me sano Para ver si yo me sano, déjame probar tu labio De tu boca yo quiero, poquita pinta el labio Mírame, que quiero de tu boca pinta el labio De tu beso yo muero, poquita pinta el labio Mírame, que quiero de tu boca pinta el labio Vamos para la pareja número ocho, la pareja nueve y la pareja número diez Al otro amigo Kankar ¡Ay, amor! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, amor! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, amor! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, amor! ¡Cuánto te puedo olvidar! ¡Ay, amor! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, amor! ¡Cuánto te quiero!